Hola, soy el detective Marcus Mux y bienvenidos a tu programa favorito Historias de la Internet Antes de empezar les quería pedir que se suscriban al canal eso me ayuda a seguir con mis investigaciones El día de hoy investigaremos una fiebre que está dando que hablar por toda la internet El día de hoy descubriremos la verdad sobre TikTok TikTok, antes conocida como Musical.ly es la plataforma de videos que está dando que hablar por toda la internet Creada por la firma digital ByteDance en Wuhan, China TikTok se convirtió en un éxito rotundo en apenas un año con más de 100 millones de usuarios Y como un virus de Internet Explorer en su segundo año la aplicación ya era la tercera aplicación más descargada del planeta TikTok, a comparación de otras plataformas es exclusiva para subir videos en formatos cortos Generalmente los usuarios lo utilizan para entretener a sus amigos con videos cómicos Pero la plataforma se popularizó por los videos de LipSync Gente que interpreta y recrea un audio en sus videos Es así como TikTok gana popularidad Y se expande a otros segmentos como los Challenges para niños ratas Bailes para ver a las flacas ricas Y los E-Boys Un grupo de adolescentes con complejo de Gatorade Sonriendo a la cámara Pero esa es una historia para otro día Como un arma biológica La aplicación se volvió popular en todos los rincones del mundo Volviendo a sus usuarios más y más estúpidos Ya que esta plataforma contagia a sus usuarios con una fiebre Para hacer estupideces Día tras día Pero también esta aplicación esconde un secreto aterrador La mayoría de usuarios en esta plataforma son niños inocentes Que solo buscan un poco de diversión dentro de sus rutinas diarias Pero lo que ignoran es que TikTok tiene unos términos de uso algo dudosos Ya que recopila y almacena datos privados de sus usuarios Y por la facilidad de acceder a esta información Y políticas de seguridad Sobre todo para niños Ha surgido una red de pedófilos En esta aplicación Los Pidomears están en TikTok Estos depredadores sexuales se pasan incontables horas Viendo videos de niños Analizando Recopilando Y hasta contactando a los que ellos llamarían Sus víctimas Pero más escalofriante aún Es que esta aplicación les permite escribir Pedirles fotos Y responderle con videos Sin ninguna restricción En un caso reciente Una niña de 11 años Del estado de Tennessee De los Estados Unidos Esta inocente niña Se escapó de su casa Con un adulto Que había conocido Por TikTok Hasta el día de hoy Nadie sabe Su paradero Y uno de los últimos casos Más relevantes Es del usuario Rafa Auka Un pedófilo expuesto Por la comunidad De TikTok El cual sigue a más de 4.000 niños Menores de 11 años Los contacta Les envía video respuestas Y hasta los llega A acosar ¿Dónde estás? Que no te veo Al desaparecido No se sabe dónde está Aún no está claro Cómo TikTok piensa contraatacar Esa crisis de pedófilos En su plataforma Como Rafa Existen infinidades De depravados Acechando a sus víctimas En la internet Y te tienes que preguntar ¿Qué pasaría Si fuera tu hermana menor? O tu hermano menor? O peor aún Tus hijos Siendo observados Por pedófilos Mientras bailan Cantan Y se divierten En la internet Si bien es cierto La fiebre de TikTok No muestra señales De detenerse Te tienes que preguntar ¿Vale la pena Estar viendo A flacas ricas Bailar? ¿Retos estúpidos? ¿O comedia barata? ¿Todo Por la seguridad De los niños? Esa es una pregunta Que solo tú Puedes contestar Aún no sabemos Cuántos pedófilos Se han registrado En la aplicación ¿Será cierto Que esta aplicación Es un punto De encuentro Para todos Los pirobears Como lo fue Pizzagate? ¿Por qué esta aplicación Vuelve más estúpidos A los usuarios Colgando tonterías Día a día ¿Y en verdad Quien se hace responsable Por todos Estos crímenes A la humanidad? Por el momento No tenemos respuesta Y esta historia Seguirá Inconclusa Inconclusa